Pues estamos abriendo puertas y cerrando acuerdos en todo Tamaulipas, ¿verdad? Tenemos injerencia nosotros como sindicato porque nosotros tenemos un registro federal, entonces estamos abiertos a trabajar en toda la República Mexicana. Sin embargo, nuestra sección ahorita estamos aquí en Tamaulipas y pues estamos visitando todas las delegaciones en los 43 municipios. Ya tenemos ya 43 delegados en todos los municipios. ¿Hacia qué sector se dirige este gremio sindical? El Sindicato Nacional de Infraestructura, como bien lo dice, a veces nos preguntamos, bueno, infraestructura, ¿qué es infraestructura, verdad? Pero infraestructura lo es todo. Puede ser construcción, que es a lo que nos dedicamos, pero también es inversión el lado de las maquiladoras. Entonces podemos y estamos abiertos a todo, a trabajar en todo. ¿Dónde van a estar sus oficinas? ¿Dónde van a operar? Si ya tienen reclutado a obreros de este puerto fronterizo. Bueno, de hecho, ¿verdad? Aquí la licenciada Mercedes Maldonado, ya tenemos una oficina. ¿En dónde? 15 en Morelos y Guerrero, número 1000, zona centro. Y ya estamos agremiando, ya ahorita tenemos obreros, electricistas que ya se están uniendo con nosotros, ¿verdad? De acuerdo a la nueva ley laboral del artículo 356 y 385, donde hay libertad sindical y también para las empresas también, ellos pueden trabajar con cualquier sindicato. Ya están colocados estas personas.